Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño Y como sangra la herida y se me acaba la vida, ya no aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te siento, las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho Para mantenerme viva, necesito ese motivo que en ti me encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Ay niño, si te lo llevaste todo y no me dejaste nada Llévatelo amor, llévatelo amor, llévate antes mi cuerpo Llévatelo, aunque me quede sola y aunque me quede ganado Número amor, llévate antes mi cuerpo Siento tardando todo lo que tengo y más Y mucho más